El Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo está llevando a cabo el primer simposio internacional, todo por la educación venezolana. Ulises Rojas, vicerector académico de la Universidad de Carabobo, destacó que este evento contó con la participación de venezolanos que trabajan en el exterior, quienes llegaron al país gracias a la colaboración de la Fundación de Talento Venezolano. La idea es dar un análisis integral de la educación, no solamente de la educación de tercer nivel, la educación superior, que es nuestro caso concreto, sino cuáles son los problemas de ese sistema integrado llamado educación en general de un país, que tiene que ver la educación primaria o la educación inicial, la primaria, la secundaria y la educación universitaria. Clementina Acedo, directora de la Oficina Internacional de la Educación en la UNESCO, dio detalles de su participación en este simposio. Con respecto a mi ponencia, pues hablo de un poco de cuáles son las competencias a desarrollar para el siglo XXI, con respecto a un currículo de calidad, y he traído, digamos, ejemplos internacionales que ayudan a clarificar un poco cuáles son las necesidades de los países cuando entran en reformas educativas y qué son los objetivos, qué es lo que quieren hacer. Acedo recomendó que en Venezuela se deben alinear las ideas entre lo que se pretende enseñar y lo que se implementa en los entes educativos del país. Reportó para UCTV Noticias, Ilianis Linares.